Me cuentan que se viene el equipo bendocino. A 39 años de la última dictadura cívico-militar, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reafirma su compromiso con la democracia y la profundización de un país con memoria, verdad y justicia para siempre. Ahora sí, crómetro en cero, ya estamos viviendo y compartiendo con todos ustedes River Godoy Cruz, aquí la tiene el Ligo Poncio, uno de los más aplaudidos cuando River salió al campo de juego. También aplaudieron a Mora y también bancaron a Teo Gutiérrez, que estoy hablando de los hinchas de River, el que está recibiendo la pelota es Pesela, Pesela ya la entregaba para Funes Mori, y evidentemente le dijo andá para adelante, ya toca para acá Funes Mori, viene para el colombiano Teo, Teo para que se venga con la pelota Martínez Martínez y al centro para que vaya Rojas, el que estaba sacando desesperado para ser el jugador galiano, el balón que se va a perder por un costado, primeros 30 segundos. Fernández, señoras y señores, se viene con la pelota para acá Godoy Cruz, el centro era Azuki, el que le pegaba era Jovi, que tiene de estas piruetas extrañas, era saque de arco para River, lo presiona, lo corre el jugador Fernández, sigue Funes Mori, la pelota ya la tiene para acá Mora, también muy aplaudido, Poncio le va a pegar, Poncio, señoras y señores, el arquero Moyano acaba de evitar lo que era el gol de Poncio, ahí lateral defensivo para Godoy Cruz de Mendoza, la pelota le va a quedar ahora para que insista para allá Solari, le pega, ¡Bora! El arquero Moyano dos tiempos, rebote raro que dio el arquero de Godoy Cruz. El número 24 que tiene Godoy Cruz de Mendoza, ahí tiro de esquina para Godoy Cruz, ella está por el segundo palo, lo está marcando Camilo Mayada, en el área y el primer palo va a picar Sánchez Olivares, a ver que tiene preparado Godoy Cruz, primer palo, y el arquero Charini, le apuntó bien al primer palo Leandro Fernández, que está claro que es quien maneja la pelota detenida que tiene Godoy Cruz. Solari, Poncio, Poncio, centro de Poncio, Teo, 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 penal, 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 Teo le va a pegar. Decíamos, estaba bien Teo, calcula mal el defensor, ahora es roja, pero se disponía a rematar al arco. O sea, acá lo que hay que considerar es si evita una situación manifiesta de gol, y la evita el defensor, la evita. Fue amarilla. El colombiano Teo, señoras y señores. Qué momento el de Teo, el arquero Moyano acaba de taparle un penal, el penal lo falló Teo Gutiérrez. Un paso adelantado el arquero, pero qué bien se arroja, porque iba justito al lado del palo, y el arquero que ya tenía por intuición elegido ese lugar. Si la hace bien, está el gol de River. Viene para Solari, le quedó a Solari. Solari, Solari, si lo tira está Martínez, para el segundo palo, Martínez, 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 Martínez muy llamo, contalo, 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 cantalo, ¡Gooooool! ¡Gol de River! ¡Sí! ¡Gol de River! ¿Quién lo hizo? Usted pregunta ¿Quién lo hizo? El colombiano Teo, Teo Gutiérrez A quien hace un ratito corearon Pese a errar un penal Señoras y señores, una tarde de grandes emociones A los 22 minutos De este primer tiempo, el goleador Teo, dice que River, sí Que el equipo de Gallardo le está ganando a Godoy Cruz Por 1 a 0, por fin dirá Teo River 1, Godoy Cruz 0 Larga para que vaya Martínez La busca el Pinti Martínez Zurdísimo Martínez, está entrando en el área Mora, viene en centro, para Mora, para Teo ¡Uy, uy, uy! La chilena que tiró Mora, se viene Solari Insisto, de buen primer tiempo Aquí la tiene Solari, 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 Solari Centro, 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 Mora, 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 Mora Saque de arco para Godoy Cruz Mete Maidana Se viene River, Mora ¡Mora! ¡Ah! Rebote, no vale, no vale, no vale, no vale Se quedaba para la zurda y muy arriba Ahí, tiro libre para Godoy Cruz Ahí va Mayada para afuera Martínez Se hace bien el gol de River Mayada, 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 Mayada Para Martínez, 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 Martínez No la trabajó bien River esta contra Es que salió de un mal tiro de esquina de Godoy Cruz de Mendoza Era una muy buena pelota que ponía a Jovi para Fernández Aquí la tiene Fernández Enorme quite de Poncio Que se va a ganar la ovación Poncio Yo creo que por ahí va a ir la modificación Upa Upa, Upa, Upa Fernández, Fernández iba expulsado Expulsado, fuera, directo Increíble, pero increíble Poncio Mirá como le va para izquierda a Mayada Viene para Mayada A ver si lo liquida o no lo liquida ¡Ah! ¡Camenaghe! Poncio Y Pulichi Jiménez ¿Por cómo se paró? Parece que va al arco, eh Fíjate, Diego Por la manera en la que se paró ¡Calmón! ¡Calmón! Es lejos, eh Señoras y señores Por acá va Jiménez 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 La tiene Sánchez Poncio Calambrado, Poncio Enorme cambio de frente Si no está bien Poncio Seguimos y señores Se viene con la pelota River La metían para que vaya Pisculichi Pisculichi Si lo tira está Cavenaghi La estaba rechazando Sánchez Olivares Le quedan segundos A este partido Upa, va a ver tarjeta Para Mora Para Mora Apolesta Mora Al árbitro Ceballos A los 48 minutos Del partido Vos sabés que Todos los integrantes Del banco de River Alentando Señoras y señores Ganó River Sufrió Pero ganó El equipo millonario Le hacía falta Volver a ganar Sánchez Olivares El equipo millonario ¿Qué pasa? Ceballos